La que todo me lo da Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombrás Tú, que despierta mi pasión, mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la casa y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, si no estás en mí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Y tú, la que todo me lo da La que vive para mí, tienes que estar en la sombra Oh, oh, oh Que me das tu juventud, que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombrás Oh, oh, oh Que despierta mi pasión, mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Oh, oh, oh Que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la casa y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, si no estás en mí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Nunca quise a nadie, como te amo a ti Nunca quise a nadie, como te amo a ti